Nati, ¿dónde estamos? Estamos en el parque de las iguanas, en el parque... Yo te dije como 16 veces, Rubiata. Parque Seminario. Seminario, el centenario es el que está por allá. Mira, mira, mira cómo se ve. Mira la iguana, cómo se ve. Mira, mira. Cómo trepan, como si nada. Míralo, ¿no? Espérate, estoy en eso. Mira, mira lo que estamos viendo, las iguanas trepan. Todas las puedo creer.